Bueno y como todos los años los diferentes cuerpos de emergencia, socorristas, bomberos y protección civil participan activamente en todo este periodo de caminatas de la fe, la atención especializada en el trayecto de más de 65 kilómetros que separan de Rogales con el destino final la iglesia de Santa María Magdalena. La campaña para cuidar a los peregrinos que van a Magdalena y nosotros estamos implementando también el trabajo, nos estamos coordinando con las demás dependencias para llevar a cabo los recorridos de vigilancia y a la vez ver la instalación de los puestos de primeros auxilios. ¿Dónde están ubicados quienes forman parte de este sector? Ahorita van a formar parte de bomberos, Cruz Roja, de hecho ya anda trabajando Federal de Caminos, nosotros como parte de protección civil también vamos a estar instalados allí en el kilómetro 21 y posteriormente vamos a andar dando recorridos de reconocimiento para ver si alguna persona necesita algún tipo de ayuda. Vamos a estar nosotros hasta el día 4 o 5 de octubre que ya es cuando termina el festejo de San Francisco allí en la ciudad de Magdalena. ¿Hasta que cuáles van a ir en la ciudad de Magdalena? Pues todo el tiempo se esperan algunos cientos, tal vez arriba de mil personas son las que salen a caminar cotidianamente. ¿Hasta el momento no, llevamos saldo blanco? Sí, se les recomienda que lleven más que nada algún tipo de ropa con algún reflectivo, colores vivos como es el color naranja, el color amarillo, que son muy visibles en la noche y sobre todo no transitar por las orillas de las carreteras para que puedan tener una mayor seguridad los mismos caminantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!